... Tras las rejas policiales se encuentra el joven Jeffrey Hurtado Suárez, originario del municipio de Boaco, el cual cargaba de forma camufle varias tilas de marihuana, según él, para consumo propio. Por la Policía Nacional del municipio de Teotepra se logró la captura del sujeto Jeffrey Hurtado Suárez, a quien se le incautaron la cantidad de 18.5 gramos de marihuana, sin envoltura y con envoltura nos dio un peso de 23 gramos. El sujeto de realizar pruebas de campo dio positivo a cannabis activa, conocida popularmente como marihuana, por tanto, se procedió a su detención y será puesto a la orden de las autoridades correspondientes. Las delegaciones policiales del departamento de Boaco están realizando de esta forma el plan Diciembre Seguro, en donde además de la desarticulación de estos sujetos que se dedican al expendio de droga, también se están realizando planes de regulación de tránsito y patrullaje en los diferentes barrios de esta localidad. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.